Colegas asambleístas, siendo esta una resolución con fundamento estricto en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito señora Presidenta que por Secretaría se dé lectura a los siguientes artículos. 120 de la Constitución, numeral 12, y el artículo 296 de la Constitución. 120, numeral 12, y el 296. Señor Secretario, favor de dar lectura a los artículos solicitados. Enseguida, señora Presidenta. Artículo 120. La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley. Numeral 12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del endeudamiento público y vigilar su ejecución. A continuación, procedo a leer el artículo 296. La función ejecutiva presentará cada semestre a la Asamblea Nacional el informe sobre la ejecución presupuestaria. De igual manera, los gobiernos autónomos descentralizados presentarán cada semestre informes a sus correspondientes órganos de fiscalización sobre la ejecución de los presupuestos. La ley establecerá las sanciones en caso de incumplimiento. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Sí. De la Ley Orgánica, por favor, el artículo 105 de la Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 105 y 106. Enseguida. Artículo 105 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, informe semestral. La función ejecutiva presentará cada semestre a la Asamblea Nacional el informe sobre la ejecución presupuestaria que será remitido por la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional a la Comisión Especializada Permanente Respectiva para que, en el plazo de 30 días, presente el informe correspondiente. La falta de presentación del informe semestral facultará a cualquiera de las y los miembros de la Asamblea Nacional a solicitar la inmediata comparecencia de la Ministra o Ministro del Ramo. Artículo 106. Publicidad del presupuesto. Toda la información sobre el proceso de formulación, aprobación y ejecución del presupuesto será pública y se difundirá permanentemente a la población por intermedio del portal web oficial de la Asamblea Nacional. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Gracias, señor Secretario y señora Presidenta. Pues, colegas asambleístas, no hay mucho que explicar. Este pleno está obligado, es su deber, respetar la Constitución, respetar la ley y, de la misma manera, exigirle al Ejecutivo que cumpla con el mandato constitucional y legal. Lo que estamos planteando en la parte resolutiva es simplemente el cumplimiento del artículo 105, tal como lo ha leído el señor Secretario, para que comparezca de manera inmediata, así lo establece la ley, el señor Ministro de Finanzas, para que rinda cuentas aquí del informe semestral del primer semestre de 2018 y que explique a esta Asamblea, a este pleno, el porqué de su incumplimiento. De la misma manera, la Asamblea que tiene que ser ejemplo de cumplimiento de su propia ley, en el artículo 106, dispone que en el sitio web oficial de la Asamblea, de manera permanente, tiene que existir información presupuestaria, información de la ejecución presupuestaria, que se dé cumplimiento estrictamente a lo que manda la Constitución y a lo que manda la ley, en un tema especial, en un tema complicado, en un tema difícil como es la economía. Mucho más cuando a partir de la ley de fomento productivo, se le entregó al Presidente un cheque en blanco para que se endeude. Necesitamos entonces afinar las posibilidades de que esta Asamblea cumpla oportunamente con su control político sobre el manejo económico del gobierno. Así que compañeros, está a consideración de ustedes. Señores y señoras de Asambleístas, el texto… ¡Gracias a todos!